Gobierno y transportistas han concluido la reunión con la promesa de aprobar un plan de inspección para controlar que se cumplen las nuevas leyes en el sector. Pese a este avance, la Plataforma en Defensa del Transporte sigue adelante con el paro indefinido previsto a partir del lunes. El paro del próximo lunes continúa y hemos vuelto a explicar y hemos vuelto a argumentar por qué esta situación. Estamos en una situación agobiante económicamente, como prácticamente se estaba en marzo. Ahora lo que sí necesitamos es que demuestren esa voluntad que nos prometieron durante la negociación de este Real Decreto. La ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, recalca que se trata de un paro patronal, no de una huelga y ha celebrado que la inmensa mayoría de transportistas hayan anunciado que no secundan el paro. Luego, en fin, yo confío que no se lleve a cabo, no tiene ningún sentido, más teniendo en cuenta que hemos avanzado muchísimo, que yo diría que hemos cumplido el 100% de las reivindicaciones que el sector del transporte nos planteaba hace unos meses. Desde el Ministerio han pedido de nuevo a la Plataforma desconvocar un paro que creen que no beneficia a nadie y la Plataforma exige un aumento del número de inspectores, tanto del Ministerio como de las comunidades autónomas. Plataforma exige un aumento del número de inspectores.